Disfrutándola porque hay todo un proceso antes del viaje donde nosotros ya estamos votando por los casos que tienen que ver con mi categoría. La verdad que ha sido algo muy especial para mí porque siempre soñé con ir a Canes. Tenía eso en mi agenda, pero nunca soñé que iba a ir de primera vez como jurado. Pues la verdad sí debe ser algo como súper emocionante, ¿no? Porque es el evento más importante del mundo. Y vaya, estás ante los ojos de todo el mundo. Entonces debe ser como muy emocionante y provocarte como muchas cosas padres. Y ahorita que mencionabas que ya hay todo un proceso previo al evento, ¿tú qué elementos considerarías que debe tener una campaña para destacar en este evento de Canes Lions? Mira, la verdad, esto ha sido un proceso impresionante porque nosotros estamos llevando a cabo un proceso de votación online donde yo tengo incluso que terminar de votar antes del 27, que es este lunes. Y tengo bajo mi cargo 282 casos. Y la verdad es que no te puedes imaginar lo que significa para nosotros. O sea, para mí ver esto porque estoy viendo casos en la categoría de Brand Experience and Activation increíbles del mundo entero. Casos desde Shanghái, Corea del Sur, Alemania, Brasil, Colombia, México, Argentina. Y ha sido una experiencia increíble porque ver toda esa perspectiva de diferentes culturas, marcas conocidas o no conocidas, proyectos increíblemente apasionantes. Y el denominador común, no te voy a negar que es muy difícil votar porque todo el que llega a inscribir un caso en Canes son piezas de muchísima calidad. Entonces, la verdad es que hacer las puntuaciones ha sido todo un reto, pero creo que una de las características más importantes que he aprendido en este proceso, que todavía me falta una parte de los casos, es todos tienen el denominador común de la, obviamente, de hacer cosas diferenciadas. Pero una de las cosas que he visto que me llama más la atención es que independientemente de que sean casos diferenciados, originales, creativos, los más, los más trascendentales, vamos a decirlo así, son los casos que tienen un resultado en algo. Me explico. Hay muchos de los casos que son muy interesantes, son súper creativos, pero a la hora de la verdad, cuando ya tú decides hacer una votación, cuando ya yo voy a poner esa puntuación, yo me voy a la parte de resultados y es una parte determinante para dar una puntuación. ¿Por qué? Porque cuando yo, como jurado, voy a los resultados y veo que esta creatividad o este proyecto tuvo como resultado algo tangible o algo que de verdad va a dejar una huella, es el factor más importante al tomar una decisión de una puntuación. Entonces, mi recomendación es que cuando una marca quiere trascender y tal vez va a llegar a un reconocimiento en canes, siempre debe de pensar no solo en tener una buena idea, sino en qué resultado está teniendo esta idea. Y cuando esos resultados se suman a una buena causa, entonces eso potencializa la puntuación, porque definitivamente si tú presentas un caso creativo que tiene un buen resultado, pero también la causa detrás es importante, entonces eso se combina y eso potencializa una posibilidad de recibir ese gran premio. Claro, claro. Ok, mira, una de las que más me ha llamado la atención, que lo he visto en varios ya, es el uso del gaming. Mucha presencia de activaciones a través de videojuegos, a través de Fortnite, a través de los juegos de mayor tendencia, muchas marcas están utilizando el recurso de hacer activaciones a través de estos juegos. Eso es uno de los que más me ha llamado la atención, porque he visto varios casos a través de los juegos. Otra cosa que me ha llamado la atención, que lo he visto también en repetidas piezas, es aprovechar los deportes, sobre todo el fútbol, que es una tendencia mundial. He visto varios casos que se han hecho activaciones en un gran juego de fútbol, con un gran equipo de fútbol. Son las dos tendencias que veo más repetitivo, también de las cosas que me han llamado mucho la atención es que he visto muchas activaciones relacionadas con el cáncer. Tanto cáncer infantil, el cáncer de mamá, veo como una repetición en diferentes países de organizaciones que tienen que ver con esa concientización, también el cáncer de testículos, de los hombres que normalmente no les gusta chequearse. Pero esas son como las tres mayores, la primera, para recapitular, el gaming, la segunda, el fútbol, o sea, los juegos masivos, y la tercera, utilizar como la concientización del tema del cáncer. También, ustedes, tú sabes que estamos en un tiempo de guerra, y he visto tristemente varios casos relacionados a la guerra de Ucrania, con Rusia, también el tema muy penoso de los inmigrantes, la cantidad de personas que se mueren en ese trayecto. Entonces, todos los temas que tienen que ver con gaming, con deporte, con cáncer, y con el caso de la guerra, y los inmigrantes, son temas muy, muy repetidos en lo que he visto hasta ahora. Todavía me quedan la mitad de los casos. Sí, claro, pero digamos que ya se podría decir que, pues, es como, digamos, la tendencia mundial, ¿no?, en tomar estas ideas, estas iniciativas desde estos puntos. Bueno, ¿y tú qué dirías que distingue al marketing, o, bueno, a la activación de marca dominicano, frente a lo que has visto hasta ahora en el resto del mundo? Mira, te digo la verdad, nosotros como país, somos un país pequeño, pero puedo decirte que aquí hay mucho talento. Hay mucho talento de mucha gente muy capacitada en temas de creatividad, en temas de diseño. Nosotros en República Dominicana, ahora mismo, ayer, en el ranking de una de las instituciones más importantes de diseño gráfico dentro del top 10, está un dominicano que es Freddy Hanna, ilustrador. Aquí hay creativos súper, súper destacados, como Rodolfo Borrell, que es un creativo que ha ganado muchísimos canes, no sé cuánto, pero varios. Nosotros, o sea, nosotros en CCN, donde yo trabajo, la marca Jumbo, que es un hipermercado como si fuera éxito en Colombia o Carrefour o Walmart, se ganó un canes ya hace tres, cuatro años. Entonces, diría que nosotros como país estamos muy, muy bien. Sin embargo, sin embargo, quiero ser sincera en que la categoría de activación que me pareció fenomenal, que me hayan puesto como jurado en esa categoría, te abre la mente totalmente. ¿Por qué? Porque tú ves la capacidad que puede tener una marca de no limitarse a una campaña de publicidad en un medio masivo, en redes sociales, en televisión, en radio, sino de poder llegar aún más allá con activación y con experiencia. Y creo que sí, en nuestro país hay una gran oportunidad de no solamente limitarse a una muy buena campaña creativa, sino a ver cómo tú das ese extra para llegar todavía más lejos a través de activaciones tan espectaculares como lo que yo estoy viendo ahora mismo en canes. La verdad que mi mente está así. Yo tengo el cerebro así en este momento. De verdad que sí. Me imagino que te abre mucho la perspectiva, ¿no? Igual creo que también, por ejemplo, en lo que mencionabas de que se ocupe mucho el gaming, creo que también es por un asunto generacional, ¿no? Tratar de llegar mucho a la generación. A los jóvenes, claro. A los jóvenes, que lo que quieren es vivirlo, ¿no? Que lo quieren hacer parte como de su día a día. Sí. Y, bueno, yo me imagino que esperas llevarte todavía muchos más aprendizajes de esta nueva experiencia que vas a, que estás viviendo ya para acá en Lions. Y piensas que esto puede ayudarte a mejorar en tu trabajo en Centro Cuesta Nacional. Totalmente. Te voy a decir por qué. Mira, nosotros como empresa somos una empresa muy práctica. Es decir, por la cultura organizacional de la empresa, que es una empresa que ya tiene casi 90 años. Nosotros somos una empresa de retail y tú sabes que este mundo es muy rápido, muy acelerado. Ya tú estás hablando de la Navidad, ya tú estás hablando de los juguetes, porque va muy rápido. Entonces, la visión corporativa de nosotros como empresa a nivel de historia y la visión del presidente de la empresa siempre ha sido nosotros tratar de desarrollar proyectos innovadores, innovadores comercialmente hablando, cosas efectivas, pero nunca hemos sido una empresa de premios. ¿Qué nos sucedió? Cuando nosotros nos ganamos el Canes de Jumbo, tanto el presidente de la compañía como yo misma y como mi equipo nos quedamos gratamente sorprendidos porque entendimos que el rol de uno tener el tiempo de no solamente trabajar un día a día comercial, sino de sacar ese momento de tener piezas o proyectos innovadores, te lo da el enfoque a los premios. Es decir, estar en Canes o preocuparte por llegar a poder inscribir un caso en Canes te incentiva a la innovación, te incentiva a hacer cosas distintas, a ir de mucho más allá. Entonces, esta experiencia que yo estoy viviendo y que voy a vivir cuando viaje, si Dios lo permite, acá en esa hora en junio, lo que me ha hecho es primero abrir mi mente, segundo, ver otras culturas de muchísimas cosas que se implementan fuera, que se pueden implementar aquí, y también mi nivel de mi visión como profesional, mi análisis crítico desde la perspectiva de yo ver proyectos pensando en una posibilidad de un premio de esta naturaleza, es súper provechoso para mí porque yo siento que yo voy a ser una profesional muchísimo más madura y muchísimo más abierta luego de terminar esta experiencia, que comienza con una votación, pero termina viviendo los premios, conociendo personas de otros países, conociendo otros proyectos, viendo muchísimas cosas que no solamente los casos que yo voy a jurar, sino también otros casos que van a ganar allá. Entonces, sin duda alguna, esto a mí me va a sumar muchísimo como profesional y como persona también. Pues la verdad es que desde Rosary te deseamos todo el éxito del mundo, y quiero decirte también que eres una inspiración para pues todas las mujeres que estamos dentro de este rollo del marketing y la publicidad, que vayas tú allá, que seas jurado, que lo vivas, que aportes con tu experiencia y tu conocimiento, pues yo creo que inspira a todas las que estamos dentro de esto, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, ya para terminar quisiera hacerte esta pregunta, creo que es un poco atrevida. No, no, tranquila. ¿Cómo esperas que sea recibida tu perspectiva y tu experiencia por parte de los demás jurados que vienen de los otros países? Mira, te digo la verdad. Primero te puedo contar una cosa interesante. Claro. República Dominicana es un país que tiene como un misterio, te lo juro. Todos los extranjeros que vienen a República Dominicana o todos los extranjeros que conocen un dominicano en cualquier parte del mundo dicen que nosotros somos personas especiales. Este país es muy especial. La gente es muy solidaria, conecta. En general, el dominicano es una persona muy segura de sí misma, gentes felices, orgullosos de su país, independientemente que sea un país del tercer mundo. Entonces, yo personalmente me siento así. Primero me siento orgullosa de ser mujer. Me siento orgullosa de trabajar en la empresa que trabajo. Me siento más que orgullosa de ser dominicana. Y como profesional, nosotros tratamos con personas de todo el mundo, porque CECENE es una compañía que tiene, importa de más de, no te puedo decir cuántos países. Yo tengo reuniones, tengo proveedores del mundo desde todos los lados, desde América Latina, Estados Unidos, Europa. Entonces, te puedo decir en mi carrera y en mi trayectoria que la mayoría, te puedo decir el 100% de los profesionales que vienen aquí o que tenemos reuniones online, yo me siento completamente al nivel de cualquier persona, de cualquier parte del mundo, totalmente segura de quién soy, de lo que valgo. Y mi trayectoria habla por sí sola. Es algo que la verdad he construido. Me siento mucho más que honrada y no tengo la menor duda de que voy a trascender igualito que lo he hecho hasta ahora en Canes por Igual. O sea, yo estoy súper feliz, orgullosa y voy a representar a mi país, a la mujer y, ojo, no solo a mi país, a Latinoamérica. La mujer latinoamericana y a los latinoamericanos en general. O sea, vamos 100% orgulloso para Canes. Y eso es súper padre de escuchar, la verdad es que sí, yo tengo por ahí un par de amigos que son de allá y son unas personas de un corazón enorme, yo los quiero mucho. Y pues, muchísimo éxito y pues muchas gracias por su participación, gracias por brindarnos esta entrevista. Yo creo que aprendí muchas cosas hoy y pues todos nuestros escuchas y la gente que nos sigue, también yo creo que se lleva una muy grata plática. Claro. Y pues ya esperamos con ansias a que llegue Can. Claro. ¿Qué piezas son las más destacadas? Cualquier cosa que ustedes necesiten, yo cuando esté en mi viaje. Igual tengo mi LinkedIn que me pueden buscar, tengo Instagram corporativo. Toda mi experiencia y todo lo que yo aprenda trataré de traspasarlo. La verdad que yo soy una apasionada del marketing y la publicidad. Creo que es la carrera más hermosa que existe en el mundo, la más interesante, dinámica. Y de verdad que le doy muchísimas gracias a Dios por poder vivir esta experiencia. O sea que gracias a ustedes por darme el honor de poder darles esta entrevista. Y estoy a la orden. Muchísimas gracias. Gracias a ti nuevamente. Y igual nos gustaría tal vez más adelante cuando ya haya pasado todo esto, nos platiques. Claro que sí. Con todo el gusto. Como fue ya después de él, ¿no? Con todo el gusto. Claro que sí. Un placer. Un placer para mí también. Bye, bye. Un placer para mí.